Las bacterias resistentes a los antibióticos pueden llegar a los alimentos como otros patógenos a través de distintas vías. Por un lado estas bacterias pueden estar en los intestinos de los animales y por lo tanto en los mataderos por contaminación cruzada estas bacterias pueden llegar a las materias primas. Por otro lado como se excretan en las heces de los animales estas heces pueden llegar a campo a través de aguas por ejemplo contaminadas y contaminar productos frescos y además estas bacterias resistentes pueden excretarse también en humanos por lo tanto si no seguimos buenas prácticas higiénicas los tratamientos de las aguas residuales y de los lodos que se utilizan en agricultura no son adecuados pueden acabar llegando a nuestros alimentos. En el grupo de investigación de virología ambiental y seguridad alimentaria en los últimos años hemos empezado a implementar técnicas de detección de genes de resistencia antibióticos además de la presencia de bacterias resistentes antibióticos en todo el ciclo del agua desde la entrada de la planta depuradora en sus efluentes y finalmente en algunos alimentos. Esto lo hemos hecho en el marco de un proyecto en colaboración con el IDAE ACSIC y de la mano también de la colaboración con el grupo de Diana Allende del CEBAS con el fin de poder ver la presencia de estas bacterias y sus genes en los alimentos y finalmente a futuro nuestra línea de investigación quieren orientarse más en la detección de la presencia de estos genes dentro incorporado en fagos que puedan encontrarse tanto en el ciclo del agua como en alimentos. El análisis de las aguas residuales como se ha mostrado muy útil en la pandemia también sirve para poder ver qué es lo que está circulando a nivel de una población en concreto o incluso en granjas de animales que pueden estar estas bacterias resistentes antibióticos por lo tanto la detección de estos genes en las aguas residuales nos pueden servir como herramienta para ver qué nuevas resistencias aparecen en una población o en una región en concreto. En este caso tenemos que aplicar técnicas de secuenciación masiva para mediante los genes de resistencia antibiótico poder ver toda la variabilidad de genes que hay en esas aguas y eso nos va a poder permitir comparándolo con bases de datos ver si aparecen nuevas resistencias concretamente en esa población en ese colector por ejemplo que se puede recoger de un hospital o en granjas de animales donde podría haber circulación de bacterias incorporando nuevos genes de resistencias y que de manera temprana pudiéramos hacer la detección por el análisis de las aguas incluso a través de de los excrementos de los animales. Podríamos analizarlo mediante técnicas de secuenciación masiva y poder ver esa diversidad de genes en estas muestras.